Las bolsas europeas cierran en negativo aunque minimizan las pérdidas por la crisis política en Italia y la incerteza sobre el presupuesto en Estados Unidos. El Eurostox 50 de los principales valores cedió más de un 1% aunque el IBEX 35 de Madrid retrocedió un 0,46 después de haber empezado dejándose un 1,5. Los parques más castigados fueron el Camp de París y el Mib de Milán con alrededor de un 1,2% negativo. La prima de riesgo de los bonos italianos a 10 años respecto a los alemanes también registró un encarecimiento fulminante antes de volver a relajarse. Durante la sesión se acercó a los 300 puntos. Por su parte la española regresó en torno a los 250 del viernes. Finalmente el euro se mantenía en 1,35 respecto al dólar mientras que el precio del barril de Bren bajaba de los 108 a los 107 dólares.